¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Bianca Nayib Bienvenidos sean a un nuevo video en mi canal Hoy les traigo un nuevo video Estoy muy muy... ¡Ey! Tú, sí, tú, querido La persona que está detrás de esa pantalla Te reto suscribirte y darle like Pero con la nariz Si lo puedo lograr o no Te doy tres segundos A ver si lo logro Uno, dos y tres ¡Oh! Si lo hiciste Comenta en los comentarios Un reto, Bianca Para que te salude en mi próximo video Bye, bye, cariño Y aquí está tu rega ¡Hola amigos! Como ya saben, estoy muy sorprendida Porque por ejemplo sacó una nueva actualización Así que vamos a ir a verlo Y a ver qué tal Miren esta fotografía ¿Qué es de la nueva actualización? ¡Es una nueva casa! ¡Oh por Dios! Está bien grande, ¿verdad? Quiero decir, es que yo quiero ver eso Quiero ver lo que está pasando ahí Cómo se encuentra ese lugar secreto Bueno, ya entré a la casa Y ya, ya lo puse acá En mi casita En mi terreno Estoy segura que esta casa Tiene muchos lugares secretos Que nadie sabe Porque es una base secreta Cuando eres criminal Por lo que veo Cuando tú entras Hay cajas Y es una base antigua ¿Por qué no la limpiaron? Miren, miren Acá en el piso Hay mucha tierra Como que está sucio Y todo Por allá adelante Hay muchísimas cajas Cajas, cajas ¿De qué serán las cajas de dinero? Imagínense que sea de dinero ¡Oh! ¡Ay no! ¡Qué emoción! Estoy muy segura Que este edificio De la base secreta Es muy antigua Porque no está limpia Y por acá Si te vas por estas cajas ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ese es el papel! Ahí tiene una cosa secreta Bueno, una escritura secreta Vamos a leerlo Aunque la letra es un poco pequeña Yo les voy a contar lo que dice Dice Mientras investigaba Mientras investigaba Una red local De delincuentes Recibió un aviso De que las reuniones De la agencia Se llevan a cabo En este lugar Y solo los súper ricos Pueden hacerlo O sea que Esta base secreta Es una reunión secreta Para que los ricos Conversen Eso es lo que yo le entendí Por casualidad Abrí la cochera Y también acá Si vas por caminando Acá hay como un botón Si lo presionas Se abre esta puerta Gigantesca Y si Se puede salir bien rápido De este lugar De la base secreta Es que presiones El trapeador Que está aquí El amarillo Y miren Se abre Este Ay, uy, uy Qué bonito Pero está muy oscuro Bueno, presionamos esto Y podemos Entrar a la base secreta Ya entró Y bajamos aquí Adentro de este lugar Y Uy, el dinero Acá está el dinero Ay, lo más hermoso Ay, no mentira Acá está el dinerito Porque con este dinero Podemos comprarnos pizza Y ensalada Obviamente Ah, una cárcel Qué raro ¿Por qué hay una cárcel? Ay, no Qué turbio Agarramos el dinero Uy, miren ¿Y esto qué es? Es un escritorio No, es como Unas cámaras de seguridad Para ver lo que está pasando afuera Tiene dos computadoras Y un asiento Oh Y el teclado es de color rojo Ay, qué intenso Oh, allá Vieron que había Como que la cara de la persona La cara de Bueno, del taller De la persona del dueño Miren Ah, un botón Presionamos Y lo presioné ¿Y qué? Me morí Qué raro Cuando presionas el botón Mágicamente se abre Este lugar secreto Que yo quiero entrar Pero no me deja Ay, ¿por qué? A ver, otra vez Ah, ¿cómo le hago para entrar? ¿Dinero? ¿Qué se necesita? Ah, una Tardilla Voy a sacar mi linterna Porque no puedo ver casi nada A ver si entro De esta forma Con mi cuerpo A ver Ay, no, no O sea, cuando toco esa cosa La rojita Ay, vuelvo otra vez Al mismo lugar Me transporta aquí ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No Yo no quiero eso Yo quiero pasar Quiero entrar adentro Que hay allá Abajo, abajo, abajo De todo este lugar A ver Creo que si me pongo así Pequeñito Sí voy a poder Ahí vamos Una Dos Y Tres 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 No No Estoy muy confundida ¿Cómo se entra acá? Porque yo no puedo entrar ¿Y cómo lo hacen ¿Y cómo lo hacen para entrar ustedes? Ay, no Otra vez Otra vez Tengo la fe Que sí voy a entrar Es que no tengo que tocar La cosa roja pues Para que yo entre Ah, no No, 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 no ¿Cómo? ¿Cómo es posible? A ver, otra vez Ay, no Ya reino Chicos Ya sé cómo entrar Al lugar secreto Que está muy, muy abajo Es como un subterráneo Un subterráneo Sí, debajo de la casa secreta Y es que Lo que yo he visto Se tiene que entrar Pero con dinero Fíjense Qué raro, ¿verdad? A ver, entramos otra vez por acá Y ahora vamos a Ah, claro Pues está cerrado Porque otra vez lo reinicié Bien, ¿vieron esa cara que está ahí? Es de un, de un criminal Ahí está su foto Y su cara Presionamos la La, la flecha La flecha blanca Y ahora tocarán el dinero Para entrar Ajá A ver, sí, esta vez, sí Ah, sí, sí Se lo logré Todo oscuro Ahora no puedo ver casi nada ¿Qué es este lugar? Qué sorprendente Tenemos acá Este Poesillas Un escritorio Una mesita Con papeles Acá hay láseres Ay, ya entré Wow Es un cuarto Es un cuarto pequeño No es tan grande Y pues sí, bebés Ay, este cuarto da miedo Está todo de verde Ay, ya Lo de abajo Yo creo que es los hackers O sea, hackers Acá tengo mi computadora Ah, hay arte también Y les quería mostrar Que cuando me siento La computadora Dice Conectada ¿Conectada? Ah, ahora dice Desconectada Ay, no ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Seguramente El hacker está acá Ay, desconectó Mi computadora No Me costó más de un millón De dólares Ay, no A ver, a ver Vamos a hacer esto Me voy a sentar En todos los asientos En las sillas De aquí del cuarto Y que cambie el color De la computadora A ver Yo supongo que este cuarto Es de reuniones secretas Como para hablar Del futuro de Morgan Yo estoy un poco perdida Pero estoy intentando Conectarme acá En este cuarto Pero obviamente Me voy a ir rápido Antes que aparezca El hacker O los millonarios Porque este cuarto Es de los millonarios Tengo mi computadora portátil Y está conectándose A la silla A ver Que se conecte A ver Acá en la otra silla Conectate Por favor Bajo de la mesa Hay un botón Para que lo haga Su click Y yo ya le di click Y ahora vamos a hacer Un secreto Que he visto en TikTok Que está muy viral Que se hizo realidad O sea que es de verdad Vamos a invocar El monstruo De Morgan Ay, no Y lo primero Que tienen que hacer Es tener esta casa Que pues esta casa Es muy, muy común En Morgan Todos conocemos la casa Ay, qué bonito está Verdad La naturaleza El aire fresco Yo puse esta casa Que está acá Ok, esta casita Yo la puse Y ahora vamos a ir A la número A la casa Número 17 Sí, sí Acá, acá, acá Y bueno Ya que estamos Por acá Ya ahora Iré a la iglesia Porque en la iglesia Hay un botón Para presionar Y ahora sí Vamos a ir a presionar El botón Subiré por las escaleras Y aquí les voy a dejar En la pantalla El video que tienen que hacer Cuando estén En la casa Donde les mostré Y ya luego Cuando hagan eso Van a venir corriendo Acá a la iglesia Y verán esto O sea Ya, ya van a ver Ya, ya, ya Ok, ok Ahora sí Subimos por acá Presionamos la flecha Y tiene que aparecer De color blanco Cuando la presionas Así como yo lo hice ¿Ya vieron? Así igualito Y ahora bajamos Vamos a ir a la iglesia Nos metemos adentro Y presionamos La funeral Ay, funeral Y presionamos este botón La flecha Que está acá Abajo de la ¡Wow! Nuestras puertas No están aquí Estamos súper, súper altos Y ahora Vamos a agarrar La computadora Y miren lo que aparece Está conectado Ese es un secreto Muy bueno Y ahora sí Vamos a volver A la casa A la casa de antes Ay, despertado Apareció Ya pondrán La base secreta De, pues La nueva actualización De Burnhaven Y está muy, muy abajo Yo lo voy a poner En la casa 24 Ajá, aquí Y ahora sí Ponemos la base secreta Y entramos Vamos Estoy casi llegando Vamos a pasar Por los láseres Y estamos en el cuarto secreto A ver Con cuidado Llegamos Ya entra el lugar secreto Ya estoy adentro Sí, miren Puedo pasar Y entrar Pasar Y entrar Y sí, bebés Acá hay como que Un arte Y ahora Si van debajo De acá Del escritorio Presionan un botón Y aparece Acá Un número Detrás del arte Hay mucho arte La verdad, eh Bueno, 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 bueno Y ahora Por acá hay una Computadora portátil Creo que estoy sola No hay nadie Y bueno, amores Eso fue todo De la nueva actualización De Burkhaven De la casa Díganme en los comentarios Si les gustó la casa A mí, en lo personal Sí me gusta también Sí, sí está bonito Pero para la próxima Que van a hacer Una nueva actualización Que hagan una casa de sirenas Debajo del mar Sería bien bonito Ay, miren Apareció ¿Recuerdan que les dije Que iba a invocar un monstruo? Creo que es este O será el hacker Ay, está saltando Creo que me quiere botar Espera, espera, espera No miedo ¿Qué hago? ¿Me escapo? Sí, me voy a escapar ¿Desapareció? ¿Dónde está? ¿Dónde se movió? No lo veo Ay, ay, acá está Ay, explotó Chicas Amigos No saben lo que pasó Este señor explotó Bueno, puso una bomba Cuando estaba yo ahí sentada Justo donde yo estaba Y explotó la casa Y ahora estoy acá Tirada en el suelo Bueno Ahorita estoy acá Ay, no, ya Ya no tengo ni fuerza Ya ni puedo pararme Ay, no, no, no Otra bomba Ah, me escapó Me escapó Por eso me escapé Pero volví otra vez a la casa Porque no había visto Lo que había en el segundo piso O sea, arriba Cuando subes en las escaleras A ver, vamos a subir por acá Casi me equivoco Y aquí tenemos El segundo piso Y es como una terraza No hay otro piso más Y además acá arriba No hay nada No hay nada ¿Qué tal? Yo pensaba que iba a estar No sé Este, caballos Unicornios La cocina Pero tampoco no hay cuartos Ni cocina No hay nada No hay nada No hay nada